¿Qué es la preocupación de los tepecianos? Es una situación bastante compleja porque no se visualiza en el horizonte que hayan medidas alternas que se hayan tomado en el momento oportuno para poder apoyar a todas estas personas que a partir de esta fecha tienen únicamente 18 meses para regularizar su situación o regresar a su país. ¿Era de esperarse esta decisión del gobierno del presidente Donald Trump? Yo en lo personal definitivamente sí lo esperaba. Siempre había una pequeña esperanza de que al final, por el hecho de que hay una relación muy cercana entre la administración hondureña y la administración Trump, por el hecho de que Honduras prácticamente le ha dado todo a lo que Estados Unidos ha pedido, que se tomaran en cuenta esos factores para que por lo menos se diera un tiempo más o una última renovación del TPS. Sin embargo, al final, los malos augurios que había al respecto se cumplieron. ¿Qué dejó de hacer el gobierno de Honduras para que el gobierno norteamericano no ratificara este estatus de protección temporal? Yo creo que ahí hay varios factores. Yo siempre he creído que en estos temas, por supuesto, la decisión final, como es obvio, le corresponde al gobierno estadounidense, pero creo que en estos temas también uno tiene que tratar de ser más agresivo, tiene que tratar de usar más las armas con las que se puede contar o con las que cuenta Honduras. El hecho de que Honduras sea un país importante por su posición geográfica y geopolítica, tiene que hacerse valer, debería hacerse valer como un argumento adicional. Y por supuesto, dependerá del lobby, que no sé, pues no es algo que haya trascendido, qué tipo de lobby ha desarrollado el actual gobierno de la República en Washington para lograr objetivos específicos, como es el caso de la renovación del TPS. Yo, por lo menos, que haya trascendido, no conozco que haya un plan B, que haya una alternativa a esto. Por lo menos, creo que estos 18 meses deberían de aprovecharse, uno para diferenciar el estatus y la condición de todos los tepecianos, porque no todos están en una situación similar, y debería de tomarse en cuenta ese aspecto para ver a quiénes se le da algún tipo de asesoría, si esa asesoría la necesitan, la requieren, también para ver cómo se va a producir la reinserción. Por ejemplo, habrá muchos de ellos, se me ocurre, no estoy hablando de casos concretos, pero se me ocurre que habrá muchos de ellos que tienen recursos y que podrían perfectamente bien poner un negocio al volver a Honduras, pero tiene que haber algún tipo de incentivo por parte del Estado para que esa reinserción, repito, se produzca de la manera menos traumática posible. Y otros que pueden, recibiendo una asesoría adecuada, revisando sus casos, pueden acceder a otro estatus migratorio, en Estados Unidos. Ahora, doctor, con esta determinación del gobierno norteamericano, eso no significa que los 56 mil compatriotas van a regresar dentro de 18 meses de nuestro país, seguramente la mayoría de ellos se van a quedar ahí, ya no con el estatus de protección temporal, sino que como ilegales. Claro. Hay más de un millón de hondureños. Por supuesto, sí. El grave, la grave limitante en el caso de los tepecianos es que están bien identificados, se sabe dónde viven, dónde trabajan, dónde estudian sus hijos, etc. Es decir, si la decisión del gobierno de Estados Unidos, cuando transcurra este plazo, es la de expulsarlos, creo que los pueden ubicar con mucha más facilidad que a otros hondureños que han permanecido ocultos. Es decir, al final el TPS se vuelve un arma de doble filo. Ahora, el gobierno norteamericano ha apostado a que Honduras genere condiciones para evitar el trasiego, más que el trasiego, la emigración, la emigración desde Honduras hacia Estados Unidos. Sin embargo, han creado programas de apoyo para fortalecer oportunidades y los gobiernos o el gobierno hondureño ha hecho caso mismo a eso. Sí, es lo que yo vengo señalando. Mire, cuando se estaba, en los meses previos a la renovación, a esta última renovación que se produjo del TPS, hablo de los meses de agosto o septiembre del año pasado, muchas personas hicimos algunas advertencias sobre este punto. Y creo yo, no sé si será por la procedencia de esas advertencias y de algunas sugerencias, no se tomaron las medidas necesarias con relación a esto, o si se tomaron, no ha trascendido. Realmente no ha trascendido a la comunidad nacional y muchas veces se ha quedado en un mero discurso político. Yo creo, y sigo insistiendo, que el tema migratorio es un tema que tenemos necesariamente que sustraerlo del manejo político, porque para algunos, habrá muchas personas que pueden estar alegres, porque creen que esto es un golpe al gobierno actual de la República, don Juan Orlando Hernández. Igual el gobierno, si hubieran renovado, lo hubiera hecho ver como un triunfo. El problema es un problema de Honduras, no es un problema de este gobierno, ni es un problema de un partido político, pero la obligación de los gobiernos es la de tomar todas las medidas necesarias para, en este caso, primero era para buscar la renovación a estas alturas, para plantear alternativas con relación a las personas que están en una situación bastante difícil como la que van a vivir ahora los tepecianos.